Sonríe el que está a tu lado Y que no puede esconder la emoción Cambiaste Y te robaste toda mi atención Goso pegajoso Ya se me pegó Ese hueso contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo contenerlo Y estoy que me muero de qué De mi ser quitaron la amargura Estrenando cara hoy Vivo sonriendo Cuando llegaste con su ternura Yo volví a ser el niño Que pasa contento Y que no puede esconder la emoción Y que no puede esconder la emoción Tú cambiaste Cambiaste milamente en baile Y te robaste toda mi atención Goso pegajoso Goso pegajoso Ya se me pegó Ese hueso contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo contenerlo Y estoy que me muero de qué De felicidad Amo esta vida Amo vivir Amo esta vida Amo vivir Amo esta vida Amo esta vida Y mi vida es Jesús Goso pegajoso Ya se me pegó Es un hueso contagioso Que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo contenerlo Y estoy que me muero De felicidad Que gozo pegajoso Ya se me pegó Es un hueso contagioso Que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo contenerlo Y estoy que me muero Y esto dice así Gozo de papá Que por nada se va 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 Y no puedo contenerlo Y es que me muero Ooooooh Ooooooh